El estadio municipal en los últimos meses ha traído más discusiones que alegrías a la municipalidad de Pérez Celedón. A pesar de solo tener 27 días al mando del municipio, el alcalde generaleño Jeffrey Montoya reconoce que los roces han incrementado entre administraciones del municipal Pérez Celedón y el Aspuma generaleña. Las posiciones entre uno y otros bandos han sido sumamente complicadas, las presiones que se pueden recibir por parte del bando del Pérez Celedón por parte de la generaleña y yo creo que en eso, si no hemos sentido más presión pública es que es porque yo he sido muy mediador entre ambos equipos y pues en eso también se lo indicaba a los señores regidores que he podido también ser aficionados y me he puesto la camiseta de ambos equipos y yo creo que eso es una de las cosas, soy socio de ambos equipos y me han visto en las graderías cuando hay partidos de ambos equipos. He celebrado el ascenso de la generaleña, espero que también se dé el ascenso por parte de ahora de esta final que pronto se tendrá, así como también pues he celebrado el hecho de que el municipal de Pérez Celedón se mantenga en primera división. El alcalde reconoce que es necesario leer el convenio de administración, analizarlo y sacar resultados, aunque es consciente que de parte de la municipalidad no se ha invertido lo suficiente para mantenerlo en buen estado y el peso ha recaído sobre la asociación deportiva Pérez Celedón. Yo creo que la decisión más alomónica es proceder con la revisión tal como se ha abierto el tema acá en el Consejo Municipal de la conformación de una comisión, podemos ver ya el detalle, el menudo de cada una de las cláusulas administrativas, las implicaciones legales que eso conlleve, entonces yo creo que quizás el punto de partida para tratar de llegar a un consenso y acuerdos pues yo creo que es sumamente importante. Muy preocupado de las condiciones en que puede estar ese inmueble, también como se lo dije a los señores regidores pues es de reconocer que por parte de la administración municipal nunca se han invertido los recursos en ese inmueble y por eso quizás ha sido la decisión histórica que se ha tomado de haberse dado en administración al municipal de Pérez Celedón, a la asociación deportiva municipal de Pérez Celedón. Otro factor que preocupa en la Alcaldía General Eña es que el estadio está cerrado desde el 16 de mayo, pero aún no se ve ningún arranque de obras. Bueno, lo cierto es que efectivamente los trabajos no han iniciado, yo creo que eso queda evidente por parte de los mismos ciudadanos en el sentido de que no hay ninguna labor que se esté desarrollando en el estadio municipal, ha obedecido algunos aspectos que tienen que ver de coordinación con los señores del ICE y que se están terminando de revisar los conceptos de diseño, de posteado, de la parte eléctrica, de la coordinación de las labores que se tienen que realizar ahí. Entonces, bueno, han sido aspectos propios de retrasos en cuanto a la logística del caso, en donde se tienen que coordinar prácticamente tres partes, en este caso los que intervienen en ese proceso, en ese proyecto, donde la parte más importante aquí técnica y de seguimiento y dirección la llevan los señores del Instituto Costarricense de Electricidad, que inclusive hasta el día de ayer y hoy hemos recibido algunos ya detalles de materiales y en la parte de obra grisa, en los cuales pues tienen que invertir los que administran este convenio. En escasos 22 días se estaría disputando la final nacional del ascenso entre Aspuma y el ganador del torneo de clausura. Ante esto, en la municipalidad están velando porque el estadio se pueda utilizar, aunque piden comprensión, pues la iluminación es necesaria para poder disputar duelos en primera división, un hecho del que se aprovecharían hasta los Pumas si logran el ascenso. Bueno, muy a contratiempo con las labores y pues yo creo que eso es una de las conversaciones y a los acuerdos que se tienen que llegar sabiendo de que tienen que haber comprensiones del caso, porque hay otro aspecto y que también en el cual ambos equipos pudiesen estar afectados, el hecho de que no se tenga iluminación, el hecho de que no se pueda habilitar el estadio para uso, según los lineamientos de una FUD, según los lineamientos FIFA, y yo creo que eso también es preocupante y no debiera preocuparse solamente al Pérez Celedón o a la administración, sino a todos los habitantes del cantón, porque sabemos de que hay plazos bien establecidos y pues por supuesto que es de preocupación y nosotros esperamos que esos detalles por parte de los señores del ICE, por parte de la administración del estadio, pues sean solventados al menos esta semana, para que puedan iniciarse las obras. El municipal de Pérez Celedón tiene tiempo hasta el 15 de julio para finalizar la instalación de la nueva iluminación. El municipal de Pérez Celedón tiene tiempo hasta el 15 de julio para finalizar la instalación de la nueva iluminación.